Música Hoy hemos venido a cocinar a Soria, estamos en Navaleno, en el restaurante La Lobita y estamos con Elena Lucas, su cocinera. Muy buenas. Muy buenas. Cuéntanos qué nos vamos a cocinar, qué tiendemos aquí ya. Bueno, pues vamos a cocinar una panceta. Voy a explicar los ingredientes primero para la cocina. Vamos a hacer la panceta, vamos a hacer un sofrito con pimiento, tomate de huerta, cebolla y zanahoria. Después vamos a realizar un caldo con los boletus, que los vamos a cocer unos espaguetis. Vamos a hacer una crema de patata trufada con la patata, la nata, el aceite y nuestra trufa de Soria. Estos serían los ingredientes para realizar la receta. Un plato muy soriano. Sí, muy de aquí, muy de nuestra tierra, como debe de ser. Pues cuando quieras nos ponemos manos a los fogones. Venga, pues vamos a empezar, sí. Vamos a empezar haciendo el sofrito de la panceta. Aceitito de oliva, ¿no? Aceitito de oliva. Y vamos a empezar a añadirle la cebolla. Ya vamos a añadir los pimientos. Ya todo bien troceadito. Todo bien troceado, sí. Tiene un color precioso el pimienta, ¿eh? Sí. Vamos a hacer zanahoria. Y le vamos a añadir también el tomate. Tomate. Hacemos todo junto porque esto luego, como va a tener que cocer, aunque no se nos marque demasiado ahora, en la cocción va a acabar casi desapareciéndonos y vamos a crear una crema. Entonces no pasaría nada. Nada, porque ahora se nos quede algo menos marcado, ¿no? Sí, o sea, vamos a marcar. Yo le voy a añadir un poquito de sal al principio, me gusta. Truquillos. Para que esto ya empiece a tener un poco de sabor. Empiece a tener fuerza. Haríamos esto un poco de cocer mientras tanto. Y aquí lo que tenemos, hemos hecho la panceta curada. La hemos solamente troceado. Ni la vamos a añadir sal ni nada. Solamente con el propio sabor que es la panceta de la curación es que no sobra. Si compramos panceta fresca, pues sí que le podríamos añadir un poco. Pero si no, no es necesario. Esto ya empieza, mera, empieza ya a coger... Ya empieza a sonar. Una vez que empieza a sonar... Empieza a sonar y empieza a cambiar de color. Sí, ese rojo que teníamos tan intenso ya empieza a desaparecer. Vamos a ver, entonces yo aquí lo que hacía es... Yo sí que la voy a rehogar un poquito, la panceta, para que vaya soltando... Qué maravilla de panceta, qué producto tan interesante para... Es que nos da tantas opciones la panceta, o sea, de poderla en principio cocinar, podemos hacer crujientes... Es que... Algo tan sencillo y tan barato... Y tan barato. Porque es barato relativamente. Que es la palabra mágica últimamente, barato. Debemos cocinar a ver... Sí, hay que buscar el equilibrio entre productos baratos, y en este caso vamos a añadir la trufa, que es caro, pero hay que compaginar con... Compensamos. Compensamos. Podemos tomarnos una trufa si usamos un plato de panceta. Ay, sí, perfectamente. Bueno, entonces le vamos a incorporar agua. Esto tiene que estar cociendo a fuego lento, durante cuatro horas, cuatro horas y media. Le iremos incorporando a lo largo de la cocción agua. Entonces lo taparemos y dejaremos cocer. En casa, para hacerlo más rápido, porque no tenemos demasiado tiempo, hemos probado en una olla, pues con 25 minutos... Está perfecto. O sea, no deberíamos... A lo mejor un poquito menos mieloso se nos queda, pero bueno, el grosor, la textura, la conseguimos. Se consigue, que al final es lo interesante, y no siempre disponemos de cuatro horas en casa para... No, a veces es complicado. A veces hasta aquí, esas cocciones, como imagínate, en casa, no. Entonces lo taparíamos... Y dejaríamos. Y dejaríamos cocer todo el tiempo que necesitamos. La siguiente fase que vamos a hacer... Esto lo dejamos aquí cociendo, sin problema. Nos vamos a hacer un caldo de hongos. Para este caldo de hongos, también en casa, venden caldos ya preparados. O sea, si alguien no por tiempo, pues compra un caldo de boletos. Siempre que se puedan hacerlos, intentamos hacerlo. Pero aquí en casa intentamos hacerlo nosotros, los caldos. Un poquito también de aceite de oliva. Y vamos a marcar cebolla. Esto es una cebolla tierna, no... Es cebolleta, vamos. ¿Por qué buscas cebolleta? Porque tiene un poco más de... Tiene un dulzor. Y a mí para el hongo, esa combinación de dulce... Le va muy bien, ¿no? Le va muy bien, sí. A mí me gusta. Esto, bueno... También lo vamos a marcar un poquito. Sin que se dore, ¿no? Me imagino. No hay que dorar... No, no, porque para que no nos dé esos sabores. No, es marcar un poquito. Y le vamos a añadir hongos. Vamos a añadir hongos. Y también le vamos a echar un pelín de sal. Aunque lo vamos a rectificar, pero esto ya tiene que tener un poquito de... Para que empiece a coger sustancia. Sí, 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 sí. Vamos a ver, en casa no tenemos hongos frescos. Pues bueno, unos hongos congelados de primera calidad, siempre que sean blancos y no sean verdes. Perfecto. Pues también nos puede servir para poder hacer un caldo. No. Aquí. Añadimos agua. Añadimos agua. Y esto lo vamos a dejar cocer como hora y media. Vamos probando, enseguida vamos a ver que luego va a empezar a soltar su gelatina, va a empezar a tener tonos y amarrones el caldo. Una vez cocido este caldo es cuando le vamos a incorporar la trufa. Antes no porque se perdería todo. O sea, entonces una vez cocido, rectificamos de sal y le añadimos la trufa, que ya va a ser para el consumo. Para el consumo ya casi inmediato, ¿no? Casi inmediato, perfecto. Entonces esto, bueno, pues también vamos a dejarlo cociendo lentamente con tiempo. Cocina a fuego lento. Sí. Es que hay cosas que necesitan su tiempo, su trabajo, para que salga rico su tiempo. Hora y media, hora tres cuartos, lo que el caldo pida. Luego lo agradeceremos cuando estemos en la mesa, que siempre es lo que buscamos, ¿no? Sí, es lo importante, que luego en la mesa esté rico. La crema de patata que vamos a hacer, una crema de patata trufada, aquí ya tenemos, hemos puesto las patatas troceadas en cachelos, ¿por qué en cachelos? Pues para que sueltes, para que luego nos lia mejor. Con agua, sin más, aquí le vamos a añadir, en la cocción, chorrito de aceite, sal. Y la sal. Y la sal. Para mí es importante cocinar partiendo de un poquito de sal, y luego ya, en todas mis elaboraciones parto de un poco de sal, y luego rectifico. Y lo ya rectifico. O sea, hay gente que solamente al final hecha sal. Yo en mi casa, yo he visto trabajar a mi abuela, a mi madre, y la sal a primero, y luego se rectificamos. Y tu abuela y tu madre no pueden estar equivocadas. Y yo sigo su misma historia. Bueno, pues esto, cocer. Media hora, metiendo un poco la patata, si le hemos comprado patata de freír un poquito más, si es patata de cocer seguramente que en un cuarto de hora... Le basta. Le basta, ¿no? Entonces, perfecto. Pues cocemos también, retiramos, vamos a dejar cocer en el fuego. Bueno, aquí vamos haciendo muchos platos simultáneamente. Y aprovechamos mucho el tiempo. Aprovechamos mucho el tiempo. Entonces, la panceta. Después de esa larga cocción que he dicho de cuatro horas... Se nos queda así. Tendríamos este resultado. Que ha crecido, ¿no? Sí, se ha inflado, se nos ha inflado la panceta. Está melosa. El caldo, pues esto es lo que... El caldo que tenemos aquí es de la crema que hemos triturado de todo el sofrito. Vamos a cocer unos espaguetis de arroz en un caldo de hongos. ¿Por qué? Porque ya se sabe que el arroz absorbe... Absorbe, sí. Donde lo cueces, absorbe su sabor. Pues queremos unos espaguetis que sepan a hongos. Entonces, en este caldo que he hecho, mira, está empezando a hervir. Nosotros le vamos a rayar esa trufa que nos hemos dejado en la mesa. Que nada, te la traigo yo rápidamente. Una trufa, que es una joya, que tiene un aroma que está llenando toda la cocina. Su peculiaridad es... Bueno, pues entonces rayaremos un poquitín de trufa. No debemos desaprovechar nada. No. Y esto ya se empieza a cocer. Es un caldo suave. Que yo ya sé que le tengo que añadir porque le faltaba. Un poquito de sal, aquí ya sí que tienes la sal al punto, ¿no? Eso es. Porque le hemos marcado cuando le hemos hecho, pero ahora necesita. Entonces, su coció, lo que vamos a hacer... Esto necesita una cocción de nada, de un minuto. Más bien casi es hidratar. Hidratar, hidratar. Y que se hidraten con el jugo de... Eso es, pues que empieza... Porque son súper finos. Nada, pues es que así, con el propio calor hidratamos... Y sería suficiente. Está cociendo un poco. Lo vamos a... Esto lo vamos a hacer en el momento porque no es necesaria una cocción larga. Es que es curioso cómo se queda la... La gelatina. Bueno, yo... Esto para mí ya estaría. Ya estaría, ¿no? Yo los voy a retirar. Y aquí tenemos nuestra crema de patata, a la cual también le tenemos que... Yo, particularmente la trufa, siempre que hago los platos, lo utilizamos siempre al final de todo. Igual que la crema hemos crecido solamente con aceite de oliva y la sal, pues aquí le vamos a incorporar nuestra... Un poquito de ralladura de trufa. De trufa también. Esta crema, que no he comentado, una vez que están las patatas cocidas, le hemos añadido un poquitín de nata para darle esa cremosidad, pero queremos una textura de puré. De puré, sí, la tiene. Queremos una textura, no sea algo líquido, porque ya tenemos el jugo... Esto se le podría trabajar y luego le da un tosidad al plato, esta crema. Como veis, estamos utilizando productos ahora mismo económicos, la patata, la panceta, los fideos de arroz, hongos, aunque sean de temporada, también se puede... También son asequibles. Son muy asequibles. Quitando la trufa, podríamos hacerlo en casa esto perfectamente, y no nos supondría un coste excesivamente elevado. Y ya le tendríamos casi rematado, ¿no? Sí, ahora lo que vamos a hacer es, esa panceta, yo la he sacado, le hemos marcado un poquitín en horno para quitarle un poquito, si tiene un poquito de agua, porque si no, la corteza no cruje, ni se hincha, ni hacemos nada. Entonces, sin nada de aceite, la vamos a marcar... Para darle de textura, sin más, ¿no? Sí, sin más, sin más. Y a la vez, vamos a marcar un par de láminas de hongos. ¿También sin aceite? Sí, además esto con un golpetín de calor es suficiente, porque no necesita más... No necesita más. Incluso, la propia grasa que nos puede ir soltando un poco la panceta... Y nos ayuda con él. ...la podemos aprovechar en el hongo. La base nuestro crema, ¿no? Una crema de base trufada, para que nos dé un tosidad. Vamos a ponerle nuestra panceta, vamos a ver... Yo voy a coger este trocito, que es el que está más... Bien. ...más fiscado. Vamos a poner unos hongos. Aquí vamos a buscar dos texturas de... Vamos a buscar tres texturas de hongo. Estamos marcando el hongo, plancha. Vamos a ponerle el espagueti de hongo. Ajá. Y luego vamos a ponerle un hongo crudo. Un momentín. Sí, sí. Vamos a ver. Si se nos dejan coger y no se nos escapan. Ya, y no se nos escapan. Y no se nos escapan. Vamos a ver. Ahí están perfectamente hidratados. Sí, y luego lo que es la trufa se quedan dentro de los propios espaguetis. Entonces no perdemos nada. Vamos a coger unos poquitos solo. Que no necesitamos más que unos pocos. Bueno. Tendríamos esto. Y acabaríamos el plato con un carpaccio de hongos. Un hongo crudito. Un hongo crudo. Y de este lado. Se nos cayó. Bueno, lo volvemos a sujetar. El hongo rebelde. Bueno, y tendríamos nuestro plato. Bueno, y tendríamos nuestro plato. Y después de un plato contundente, vamos a por un postre, ¿no, Elena? Sí, vamos a terminar los platos. Sí, por un postre. Pues explico. Vamos a hacer unas tierras con galleta María y galleta Oreo. Nosotros le llamamos la galleta dos generaciones. Vamos a hacer con una picada de almendra garrapiñada. Tenemos polvo de cacao, polvo de rebozuelos y polvo de trompeta negra. Tenemos leche, tenemos nata, tenemos cuajo, azúcar. Volvemos a utilizar la nata con una cobertura de chocolate de 65% de cacao. Un acete de trufa que hacemos aquí en casa con láminas y brisura. Nuestros boletus. Y luego vamos a acabar el plato con una chicoria silvestre y unos quitameriendas. Anda, qué nombre tan original. Los quitameriendas es la flor que antiguamente yo en casa siempre le he oído que cuando salían esas flores ya no se podía ir a meriendas. Después solo de quitameriendas. Hacía frío, entonces siempre que hace frío, es verdad, empiezan a salir estas flores. Qué bonito. Pues cuando quieras nos ponemos más a la hora. Pues vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar a hacer la cuajada de boletus. Para este caso vamos a necesitar la leche, la nata, el cuajo y el azúcar que hemos dejado en la mesa. ¿Te lo voy poniendo? Perfectamente, sí, lo voy poniendo. De momento esto, ¿no? Sí. Partimos de una base de una cuajada normal, tradicional, de siempre. Entonces le vamos a añadir nuestra nata. Yo voy a partir de los ingredientes en frío, no tiene que hervir nada. Vale. Nuestra leche, leche de vaca. Le vamos a añadir nuestro cuajo artificial. Aquí sí que hemos reducido la cantidad de azúcar, que es una cuajada tradicional. Y le vamos a añadir los ojos. Intentamos ponerle a esta cuajada las cabezas. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido en gelatina natural. Entonces lo que hacemos es reducir un poco ese cuajón. No es necesario. La propia gelatina del hongo va a actuar perfectamente para cuajar esta cuajada. Esto lo que haremos es dejar infusionar y en el momento que hierva es cuando lo vamos a triturar. Muy bien. No queremos que esté herviendo, porque no es necesario. No es necesario. Va a aportar el sabor. Entonces, esto en el momento que hierve, nosotros lo vamos a triturar con una batidora, un termomix, lo que tengamos en casa. Con lo que hay en casa, sí. Lo vamos a triturar y lo vamos a poner en estos recipientes. Nosotros en este caso lo vamos a poner en cilindros, porque para aportar el plato luego explicaré el porqué. Pero pueden ser vasitos de chupito en casa, cualquier... Flaneras. La forma que haya. La forma que tengamos. Y esto lo tenemos que dejar durante cuatro horas en cámara, pues para que nos actúe. Actúe la gelatina del hongo y sobre todo porque tome sabor. Es importante que vaya integrándose todo. Que vaya integrándose todo. Bueno, pues esto enseguida se ve, enseguida apreciamos. Lo dejaríamos... Lo vamos a dejar cocer un poquitín más, pero siempre hay que tenerlo a fuego muy lento y controlando porque corremos el riesgo de que se nos vaya todo. En el momento en que se agarre, eso no vale. Sí. Eso huele a quemado, sabe malo. Entonces hay que tenerle cuidado. No podemos hacer tres cosas a la vez mientras hacemos eso. Y lo siguiente que vamos a hacer van a ser unas trufas de chocolate. Con la cobertura, la nata y el aceite. Aquí voy yo. Perfecto. Aquí va la nata. Nata, el chocolate. Y tu aceite de trufa. Y nuestro aceite que hacemos en casa. En casa, o sea, podemos comprar aceite de trufa. Sin mayor problema. Yo lo hago en casa, entonces es mucho más suave. Y me gusta mascarar. Lo haces como a ti te gusta, claro, ¿no? Sí, lo dejamos mascarar durante tres o cuatro meses para que empiece eso a actuar. Y hacemos una cantidad. Perfecto. Y para nuestras elaboraciones nos sirve. Vamos a empezar con la nata. Añadimos la nata. Ya tenemos la cacelo con un poquitín de calor. De calor. Añadimos un 65% de cacao solamente porque tenemos que trabajar esas trufas. Si añadimos con mayor cacao no va a haber manera de manejar eso. De manejarlo, sí. No es posible porque nos va a quedar como una tableta de chocolate y no nos interesa. Necesa que estén cremosas luego las trufas. Echaríamos. Esto ya es con paciencia. Esto se tiene que ir fundiendo muy lentamente. También podríamos fundir la cobertura en el microondas y luego añadir. Pero no se une. No se une igual, ¿no? Vale, perfecto. Entonces esto dejaríamos hacer la masa. Le añadiríamos nuestro aceite de trufa. Y dejaríamos reposar en la cámara, pues como dos horas, tres horas, para empezar a trabajar. Muy bien. Pues ahí. Lo primero que vamos a hacer, va a hacer unas tierras. Queremos hacer el efecto de la tierra de donde salen las trufas. Entonces con las diferentes galletas. Lo conseguimos, ¿no? Lo conseguimos. También tenemos, queremos que tenga aromas asetas. Entonces para darle diferentes sabores. Vamos a desmoldar un tronco. Si se deja. Si se deja. Esperemos que salga la primera y no nos complique. Aquí tenemos. Primero lo vamos a pasar por almendra garrapiñada, pero un polvo muy ligero de almendra. Muy finito. Muy finito. Muy finito. Y ahora lo vamos a pasar por un garrapiñado más gordo. Que lo que queremos hacer es el efecto de la corteza. Para hacer una tocona. Bueno, vuelves a estar recreando un paisaje. Sí, la idea es hacer un pinar dulce. Entonces, tendríamos nuestra bronco, nuestras trufas. En apariencia podemos ver que parece una trufa melanosporum. Sí. Que nosotros la vamos a recubrir por un poquito de cacao. Como que la trufa estuviera sucia, de la propia tierra. De la propia tierra, recién cogida. Recién cogida. La vamos a introducir un poco enterrada. Pero que se aprecia que la tenemos ahí. Hablamos de una trufa de chocolate. Una trufa de chocolate. En apariencia trufa melanosporum, pero cuando nos la metemos en la boca tenemos el sabor a chocolate. El chocolate y del cacao, claro. Pero luego el sabor intenso que nos va a dejar luego, se acaba el chocolate y viene la trufa detrás. O sea, el sabor lo vamos a mantener. Vamos a poner aromas de aquí. O sea, el tomillo, pues un helado de tomillo. Y vamos a acabar con nuestras flores. ¿Los quitameriendas? Los quitameriendas. Y unos trozos de achicoria que tenemos salvaje. Bueno, y tendríamos nuestro postre. Pues quitarán las meriendas, pero no nos han quitado un postre espectacular. Muchísimas gracias, Elena. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.